Darío, buenas tardes. Pues preguntarte acerca de este reconocimiento que te van a entregar próximamente, ¿qué significa para ti? Pues es algo que me agrada mucho, yo no me lo esperaba, el reconocimiento que me acarga de esta organización, el tipo de tus manos. Y pues para empezar fue una toda una sorpresa y me lo esperaba. Y pues, muy contento por recibirlo, además de que repito el amor, el esfuerzo de que, el que hacemos todos nosotros, no solo yo, sino todos los que estamos aquí trabajando todos los días, estamos todos los días en la calle, y pues, al menos orgullo para mí recibir este reconocimiento. ¿Esa trayectoria dice ahí, cuántos años de reportero? Muchos años, la tarde de repente, pero, y aparte, pues, la experiencia que se trae de otros trabajos aquí, pero, muy contento, muy contento de llevar tantos años y de seguir viendo algunos compañeros que todavía están con nosotros, algunos lamentablemente ya se fueron, pero, hay que seguirme todo el mundo. ¿Qué podemos decirle a los nuevos, a los que están empezando? Pues, más que nada, si les gusta este trabajo, que sigan adelante a pesar de todo. Criticas, nos van a criticar, nos van a decir muchas cosas, a veces nos van a reconocer de trabajo, muchas veces no, que la mayoría de las veces no, porque todo eso, pero, pues, es por amor a dar, por más que otra cosa. Aquí, si te gusta tu trabajo, tienes que hacerlo con ganas, con desigualdad, con desigualdad. Que el periodismo es con amor, si no, no es. No, no, es como todo trabajo. Si no te gusta, aunque estés bien, no lo vas a hacer. Muchísimas gracias, Darío. ¡Qué felicidades! Gracias.